¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, ProSerChileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que veremos la versión de ataque naval que desarrollaba Chile del avión de instrucción avanzada y ataque CASA A36 Salcón. Espero que les guste. El A36 Salcón es la denominación que recibe el avión de instrucción avanzada de origen español CASA C101. Este avión nace de la necesidad a mediados de los años 70 de tener una aeronave para reemplazar a los aviones Hispano HA-200 y HA-220 Saeta. El que además de realizar el entrenamiento avanzado de los futuros pilotos de combate, también debería tener la capacidad de realizar ataques a tierra. El primer prototipo vuela el 27 de junio de 1977, al que le seguirían 3 prototipos más. Finalmente, estos aviones serían aceptados tras varias pruebas y modificaciones en marzo de 1980, realizando el Ejército del Aire Español un pedido inicial de 60 unidades al que le seguirían 28 unidades más. Para los mismos años, a fines de los 70, Chile, producto de las crisis vecinales que había enfrentado en 1975 con el Perú y en 1978 con Argentina, tuvo que renovar su alicaída flota de aviones de combate, integrándose los A-37B Dragonfly, los F-5EF Tigre II y el Mirage 50, que vinieron a complementar a los Hawker Hunter que ya habían inventario. Ante esta situación, se hacía necesario contar con un avión de instrucción avanzada acorde a las nuevas tecnologías que se estaban incorporando. Para solucionar este problema, se evaluaron los Embraer AT-26 Chavante y el Caza C-101 Español, siendo elegido este último pero con algunas modificaciones, siendo la principal la incorporación de un motor más potente que el original, siendo elegido el Garrett TFE-731-31J de 3.700 libras de empuje, en vez de las 3.500 libras que tenía el motor original. Esta versión se le conocería como C-101BB en España y T-36B Halcón en Chile. Finalmente serían adquiridas 37 unidades, 12 iniciales de la versión de entrenamiento, a las que se le sumaría más en los años siguientes, totalizando 37 unidades, 22 de ellas de la versión de ataque A-36CC Halcón, equipadas con un motor Garrett TFE-731-51J de 4.300 libras de empuje, el que brindaba al avión una velocidad máxima de 830 km por hora y una autonomía de 3.800 km. Hay que resaltar que muchos de estos aviones fueron ensamblados localmente por ENAER, siendo la última unidad entregada en 1998. Al tener buenos resultados con estos aviones, comienza en 1985 un proyecto llamado A-36M, donde se buscaba modificar la versión de ataque A-36CC para realizar misiones de ataque naval, aprovechando sus buenas prestaciones, en especial su alta autonomía. Para esto se le realizaron modificaciones que le permitirían operar el misil antibuque British Aerospace Sea Eagle. La unidad modificada como prototipo fue la matrícula FACH-413, el que sería presentado públicamente en la FIDAE 1986, equipado con dos baquetas del misil. El misil Sea Eagle fue desarrollado entre 1976 y 1984, entrando en servicio operacional en Reino Unido en 1985. Sus dimensiones son de 4.14 metros de longitud, 0.4 metros de diámetro, 1.2 metros de envergadura y un peso total de 580 kilogramos, de los que 230 corresponden a la cabeza de guerra de alto explosivo del misil. Su sistema de guía consiste en una primera etapa de guiado inercial con piloto automático, con un sistema de doble giroscopio, y una segunda etapa de guiado por radar activo. Tenía un alcance máximo de 110 kilómetros, y una velocidad máxima de 0.85 de Mach, conferida por un turboreactor microturbo TRI-60. El misil volaba rasante en el mar, similar a lo que hacían los misiles Exocet. El A-36M pasó bien las pruebas, previéndose un pedido de 20 unidades, las que conformarían un escuadrón de ataque naval en la Fuerza Aérea de Chile. Sin embargo, por las mismas fechas, la Armada Nacional se encontraba en proceso de adquisición de los helicópteros franceses de ataque naval SH-32 Cougar, dándoseles prioridad a estos, evitando de esta manera una duplicidad de funciones entre ambas instituciones, cortando de esta forma las alas al prometedor proyecto del A-36M Halcón. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre la historia del A-36M Halcón de ataque naval. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre, nos despedimos con un ¡CAMBIO Y FUERA! ¡Gracias por ver el video!